Creo que las mujeres todas en sí somos iguales, en ese sentido. No hay diferencia de si yo soy uruguaya, que ella es argentina o costarricense. La mujer en sí tiene un poder de perseverancia y de coraje que para mí es invaluable y que mucha, mucha, mucha la sociedad en sí menosprecia ese talento y esa fuerza que la mujer tiene. Mi nombre es Graciela Guillama, soy uruguaya, ciudadana costarricense. Hace 16 años que estoy en el país, me trajo el amor, me enamoré en costarricense y me vine para el país. Con las cosas que pasan de la vida, después de tres años de estar casada, él muere, le dio cáncer, entonces igual decidí quedarme en el país y bueno, ahí he estado perseverando, trabajando y dándole gracias también a Dios por donde vengo a estar, que es Costa Rica, que es un país muy lindo y un país donde uno puede desarrollarse en todo lo que uno quiera y vivir en paz, que es lo que se vive. Vivir en Costa Rica es una de las mejores experiencias que tiene Graciela. Como ella misma lo indica, el amor la hizo venirse a este país. Un cáncer le arrebató a su esposo y tuvo que asumir el rol en su casa, en un país desconocido, donde encontró la mano amiga de muchas personas. Ella lucha por sacar adelante a sus hijos, trabaja en una librería, pero también sueña con muchas cosas. Está llevando un curso de emprendedurismo porque anhela tener una empresa. No ha sido fácil, primero porque uno es extranjero y no es tu tierra. Después por la situación de que muere mi esposo, tener que salir adelante, sin dónde agarrarse. Como decía un amigo por ahí, soy deudora de mucha gente que la verdad que me ayudó mucho, sea motivacional, ayudándome, colaborándome para poder salir adelante. Tampoco en la vida es que a usted le den todas las cosas, sino que a usted salga y fluya a pesar de todas las cosas. La Casa de la Mujer para mí es muy importante. Yo pienso que todas las mujeres deberían aprovechar esa oportunidad que tienen, porque tienen la posibilidad de estudiar, de prepararse, de desarrollarse para tener un buen futuro y poder ganar más después, que eso es lo que te exige el sistema en sí. Por ello está trabajando para tener su propio negocio. A mí me encanta la gente. O sea, mi negocio sería trabajar con algo que tenga que ver con la gente. Yo pienso que una de las cosas que más devolarizamos, y eso es para toda la gente que esté escuchando, son la gente, son las personas. Porque usted va a los negocios y a veces son muy maltratados. Yo sé que a veces es muy difícil, porque hay personas muy difíciles. Pero usted vive de cada persona que viene a su negocio. Para mí yo digo que es como una semillita que Dios te trae a alguien que Dios te puso en el camino y usted tiene que tratarla, ¿verdad? Y venderle el producto que usted tiene que venderle. Graciela dice que la mujer, si se lo propone, puede salir adelante, puede alcanzar muchas metas.